Música Antes de comenzar el video te invito a suscribirte a mi canal secundario VideorMemeReyRex El cual aquí encontrarás varios memes que los estoy poniendo ya disponibles y descargables para los que los deseen También visita el canal de mi amigo JohnnyRyu El link de mi canal, el de Johnny y también de su página para que le puedas escribir estarán en la descripción Él es un gran diseñante así que te lo recomiendo Hola, hola gente, soy ReyRey ya trayéndole otro capítulo de MegaMan X4 Esta vez voy a jugar con X pero a diferencia de 0 no le voy a poner la Ultimate Armor Es demasiado poder para jugar el X4 Además el X4 es demasiado fácil para mí ya de haberlo jugado tantos años Que no necesito la Ultimate Armor Incluso la pasaba antes de niño era así en la Ultimate La Ultimate la conocí mucho después Otra cosa que X es mi personaje favorito en comparación a 0 Que 0 es muy divertido de usar, muy entretenido gracias a su manera distinta de jugarse Pero de verdad mi favorito siempre ha sido X Y de verdad con él fue que comencé mis primeras aventuras y jugando por primera vez MegaMan fue con él De verdad me encanta su manera de jugar No hace mucho acabo de jugar el 1 que jamás lo había jugado Y me gustó también y cuando lo volví a jugar por segunda vez Maté rápido en 2 horas los 8 jefes Pero pase casi una semana en pasarlo Pero después de jugarlo por segunda vez Maté a los 8 jefes en 2 horas y media más o menos Pero los 8 jefes no he comenzado a ni siquiera pasarle el final guapo De verdad me gustó Voy a ir jugándolos así uno por uno Porque lo único que me faltaron de jugar de la saga de X Son el X1, el X2 y el X3 Son los únicos que jamás he jugado Bueno aquí la historia Continuando con la historia de aquí Sigue siendo la misma La ciudad fue destruida gracias a un Maverick desconocido Se sospecha que fue Magmadragun Por algo estaba ubicado justo ahí en el reactor de la ciudad Y causó su descenso Aunque también quiere echarle la culpa a la fuerza Reploit O la Reploit Force Por eso aparece presoней la clave, Murray Hay un coche en contra Hay, yo me acuerdo que tal cosa no lo sabía pasar porque no sabía que él podía rebotar de las paredes. El monstruo que fue responsable de la destrucción gracias a Magma Dragoon. Si tuviera el booster de la armadura de aquí, ese no aguantará nada. Como no tiene modo invencible... Con X el Coronel si pelea. Contra 0 no, porque Iris interrumpe la pelea y por eso cuando matas a los 4 jefes no peleas con Coronel. Ahora sí, con esto me despido, espero que les haya gustado el vídeo. Y ahora sí voy a empezar a jugar con la saga de Mega Man X4, pero nada más con X, que es la única que me falta. De aquí pasaré a la X5 cuando termine de jugar con X. De verdad, sé que esto no va a ser muy visto en mi canal, porque en mi canal nunca me he puesto a subir uno de mis mejores juegos favoritos, que era Mega Man, no me he puesto a subir mi canal, me he dedicado mucho a otros juegos. Pero lo voy a hacer simplemente para grabarme jugando, porque me encanta este juego y quería tener este contenido en el canal. Con esto me despido y hasta la próxima.